bienvenido amigos segunda entrega de lo que hemos dado en llamar en este mundial más allá del fútbol una auténtica otra cara que pretende mostrar a ustedes un país como rusia sus curiosidades su historia sus monumentos y todo lo que tiene en este caso llevados de la mano de una periodista rusa tras este de aquí y desde acá que por lleváis es pasivo balzó esto es no viste es nami es brava que quisiste decir no se entiende nada de lo que digo ya venimos viendo un programa y todavía no aprendieron ruso muy mal de algunas palabras y algunas palabras dije bienvenidos a un nuevo programa y estén muy atentos porque vamos a aprender muchísimo más sobre ciudades de mi país quiero sí recordarte que tenemos una deuda para cantidad de amigos que nos han escrito a causa de nuestra primera entrega muchas gracias a todos ustedes muchísimas gracias balzó es pasiva y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 en particular y retos o juegos todo cambia amigos la telestar desde que apareció cambió para siempre el diseño de los balones y hoy en día una vez más lleva el fútbol a otro nivel la nueva estructura y la inclusión de un chip aquí un chip le ofrece a los jugadores una experiencia completamente nueva me han dicho que la pelota hace ubicar al jugador tanto el que ataca como el que marca la pelota hace ubicar al jugador tanto el que marca al jugador tanto el que marca al jugador